bueno que tal amigo, me pasaron este mod hace unos días, me dieron que lo probara se ve que esta estilo, pero quien sabe, se ve bonito, vamos a poner el primero a ver que onda la bestia tiene la música nueva, ok, la primera pantalla esta bien facil, cuando era niño la vencia en menos de 2 minutos voy a subir, correr bien rápido y va a ser super mal ok esta de un modo dificil, no a ver que onda no perdon loco no esta, no se ve, ahi yo soy el uno esta bien facil esta onda esta otra, no se me va despierta uyj ahí la caja otra vez esta de un lado esta está ahora una Kadro ¡Suscríbete al canal! ¡Armadura! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Está corriendo con pierna que si está un poco más difícil! Voy a empujar esto... ¡Uuuuh! 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 ¡Ya está mosca! ¡Uuuuh! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.